Hablemos de los sellos, del tiempo de los sellos. Bueno, los sellos es Dios, antes en la antigüedad, en el mundo romano, cuando alguien mandaba una carta o algún mensaje, se conocían de esta forma, o sea, no eran como las cartas así que nosotros hacemos actualmente, sino que se sellaban con cera y se ponía el anillo de la persona o del César o del centurión o de la familia para que pudiera realmente la persona que recibía ese pergamino o ese mensaje saber que el sello garantizaba del anillo que realmente esa persona era la que había enviado la carta. Entonces, Cristo en el capítulo 5, el Padre le entrega un librito. Esto es importantísimo para poder tener las contraseñas, como dijimos, más adelante del Apocalipsis. Y en este librito se encuentran siete sellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cristo es el único digno de recibir este librito y abrir los sellos porque es el único, la única criatura en el universo. Ni serafines, ni querubines, ni ángeles, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni la madre Teresa, ni los papas, ni ningún ser humano es capaz y digno de poder juzgar al mundo más que el Hijo de Dios, porque Él nos redimió con su sangre y eso le da el derecho a Él ahora de regresar como el león de la tribu de Judá. Entonces, Cristo abre el primer sello y quita el primer sello en el capítulo 6, donde encontramos a un caballo blanco que representa la entrada del anticristo en aras de la paz, porque vemos que el arco no trae flechas. Entonces, Él, como dice los romanos, perdón, Daniel 8, 23 al 25, viene en son de paz con una faz ficticia sellando un pacto entre los judíos y entre los árabes o entre los palestinos, todavía no sabemos con quién, pero va a ser la confirmación de un pacto. El capítulo 2 quita el segundo sello, Cristo, vemos la guerra. Capítulo 3 vemos el hambre. Capítulo 4 vemos la muerte llevándose a una cuarta parte de la humanidad seguida por el infierno. El hecho que en el cuarto jinete el infierno siga la muerte, nos habla que ninguna persona en el cuarto sello era cristiana, porque repito, de la cuarta parte de la humanidad que va a morir, venía detrás de la muerte el Hades o el infierno, dándonos a entender que todos los muertos que estaban en ese momento siendo sacrificados o siendo ahogados o siendo decapitados por el anticristo, iban a entrar al infierno. En el quinto sello los encontramos ya completamente en el cielo, los que eran salvados, los mártires de Cristo, anhelando que la justicia caiga en el mundo. Y el capítulo 6 del Apocalipsis, esto es muy importante, el capítulo 6 es exactamente paralelo a el día de Jehová del Antiguo Testamento. Hace algún tiempo muchos teólogos trataban de acomodar los sellos en los primeros dos años del Apocalipsis, las trompetas en los otros tres años y las copas en los últimos tres años. Y tratábamos, yo me incluyo en ellos, hace mucho tiempo que todavía no yo tenía esta iluminación todavía que hay ahorita ya más clara del Espíritu Santo. Pero los sellos cubren todos los siete años de la tribulación. O sea, dentro de los sellos, en el séptimo sello se encuentran las trompetas y en la última trompeta las copas. Entonces cuando Cristo abre los sellos, están dentro, ya que abrió los siete sellos, las siete trompetas y las copas debajo de las trompetas. O sea, el sexto sello nos habla claramente de la ira de Dios. El cielo se desvanece, caen del cielo las estrellas, el sol se oscurece y todo esto es paralelo a Joel capítulo 3, Isaías capítulo 13, Miqueas capítulo 4, Jeremías 50 y 51, que es la caída de Babilonia. Y cuando unimos todas estas piezas, nos damos claramente cuenta que realmente es maravilloso poder estudiar el libro del Apocalipsis cuando tenemos el trasfondo, insisto, del Antiguo Testamento. Porque el 85% de las citas que se hay en el libro del Apocalipsis provienen todas del Antiguo Testamento.